Recordemos que el día lunes hubo un episodio en el cual básicamente los trabajadores concurrieron a la planta, hablaron con los trabajadores, se realizó lo que se llama un piquete pacífico. Esto es conveniente aclararlo, o sea, no es que impidieron la salida de nada, sino que plantearon su situación. Bueno, pero en definitiva optaron por un camino que es el mejor, estimo yo, que es el de la negociación permanente y no el de llevar esto a otros ámbitos como la justicia, por ejemplo. Entonces se generó ese ámbito con el Ministerio de la Empresa y los Trabajadores y básicamente hay una reivindicación de que esas personas puedan ingresar a trabajar. Esta forma de destrabar este asunto, este conflicto y comenzar la cosecha de la zafra. Hubo un planteo a la empresa, la empresa estuvo discutiendo el asunto y terminamos sobre la medianoche acordando la incorporación de estos trabajadores que son alrededor del 70, aparte del día jueves en la empresa. Eso me parece que es un primer asunto que todos colaboramos para que esto se destrabara y no impide el comienzo del trabajo. Después hay un segundo capítulo del tema que es, bueno, si se pueden mejorar las condiciones de trabajo porque los trabajadores tenían otras condiciones con la ex-Sandupay, no son las mismas de ahora, está bien. Pero bueno, ahí se inicia un camino de conversación, con la posibilidad de llegar a algunos acuerdos, hay buena voluntad de ambas partes en transitar este camino de esa forma. Y bueno, después el tiempo dirá hasta qué medida se pueden avanzar en condiciones. Lo cierto es que hoy día la zafra comienza, comienza con estos trabajadores que estaban siendo reivindicados en su incorporación y con la idea de poder avanzar en condiciones hacia adelante. ¡Gracias!